¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo Rally TV y también del Rally Marisierras, ¿no? Como es costumbre, vamos a estar analizando después de cada una de las carreras divisional por divisional lo acontecido en cada fecha de esta temporada 2019 que está comenzando aquí en la ciudad de Ranchos, como pueden ver, ¿no? Con la laguna, la famosa laguna de ranchos aquí de fondo. Es un gusto sumar a nuestro equipo, quien va a estar colaborando en cada una de nuestras emisiones a través también de todos los contenidos en las redes sociales como es Marcelo Robertson. Bueno, Marcelo, un amigo de hace años, te doy la bienvenida a este nuevo año, esta nueva temporada de Tiempo Rally TV con todas las alternativas, todas las imágenes del Rally Marisierras. Muchas gracias, Luca. Un placer, realmente el placer es mío. Es un gusto poder trabajar con vos, con ustedes, con todo el equipo para llevar las alternativas de cada carrera que vamos a tener en esta temporada 2019. Aquí en Ranchos, como bien lo dijiste, abriendo una temporada con muchas novedades, por ejemplo, volver a lo que es el nocturno, el tradicional, súper especial que se corre aquí en Ranchos para poner primera, digamos, a la temporada 2019. Ya, sin perder más tiempo, nos metemos en las imágenes. Es acción para la décima séptima vuelta de Ranchos para la apertura de la temporada del Rally Marisierras. Los protagonistas del Rally Marisierras viajaron a la localidad de Ranchos para disputar la primera cita de este campeonato 2019. La cabecera allí del partido de General Paz, que albergó nuevamente la categoría porque había estado ausente el año pasado en el calendario. Y tal, bueno, lo había prometido, como no pudieron realizar la carrera del año anterior, se comprometieron a abrir esta temporada 2019. Ranchos, que es una ciudad que está ubicada allí por la Ruta 29, a escasos kilómetros de La Plata, unos 85 kilómetros de la capital provincial de Buenos Aires y a 120 kilómetros precisamente de la capital, pero de la República Argentina, ¿no? También cerquita de las grandes urbes y que tiene una vasta historia ya en organizar competencias de rally. Y esta es la decima séptima vez que se desarrolla una carrera de estas características en esa localidad. Imágenes de la ciudad, ahí nos vamos metiendo en clima de lo que estaba aconteciendo cuando llegamos a Ranchos. Ahora, bueno, ya con imágenes del Parque de Asistencia, como siempre, que está ubicado ahí en la Isla Grande, en la Laguna Ranchera, la única de las tres islas con acceso por tierra. Es un lugar realmente muy lindo y con comodidades que la gente de los equipos y demás protagonistas necesitan, rodeado también por lindas flores, lindas fauna y a escasos metros de lo que es la zona céntrica de la ciudad, de la zona comercial, para que todo quede a mano, ¿no? Como se dice, y encontrar solución rápida a cualquier necesidad que surja. La llegada de los equipos, lo que comenzaron ya, bueno, muy tempranito a arribar, ya jueves a la mañana, muy bien tempranito a la mañana, ya comenzaban a arribar los primeros equipos y, bueno, vemos todos los trabajos previos, la instalación de las estructuras, imágenes de la previa en esta apertura de la temporada 2017. Comienzo de la actividad ahora, viernes pasado el mediodía, comienza el check down, las pruebas libres, se encienden los motores de la temporada 2019, empezamos a escuchar la palabra de los protagonistas. Buenas tardes, Lucas. Sí, la verdad que sí, terminamos un buen año. Así que este año tranquilo, a correr las que se puedan. Venimos con Brian, ya que Agustín no puede, esta carrera no me puede estar acompañando. Así que, bueno, vamos a pegar una o dos pasaditas por el jedón para que él conozca el auto, para yo adaptarme a la forma de navegar de él. Así que, bueno, contentos, tranquilos, a disfrutar de un fin de semana. Bueno, limpito, prolijito por dentro, ¿en qué se trabajó la parte mecánica durante el receso de verano? Se elaboró un poco el mantenimiento del motor, se hizo la tapa, cambiaron válvula y eso, y bueno, en lo que es el chasis se pegó toda una repasada general, estaba todo en condiciones, todo bien. Así que, bueno, se trabajó, pero no en grandes cosas. Ranchos, ¿qué me podés decir de los caminos, los que has recorrido hasta el momento? Los caminos se ven lindos, la verdad que rápido, va a ser la segunda carrera que hago yo acá en Ranchos, la primera vez que vine con Daniel Reyes, así que, bueno, la verdad que lo vi más lindo que la primera vez que vine. Buen año. Gracias, Lucas, nos vemos. Primero puesto, ¿cómo viene todo para el 2019? Bien, bien, Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bien, esperando desde Ayacucho que no me subo el auto, así que ni lo probé, nada. Así que vamos a ver qué, para agarrar un poco de contacto, de cómo se siente. Pero la idea es salir tranquilo. ¿Qué te han dicho en el equipo? ¿En qué se ha trabajado este receso de verano? Se trabajó mucho en suspensión, medio como para que yo agarraba confianza con el auto, se había despreparado todo y ahora empezaron a trabajar un poquito en lo que es la suspensión, en la alineación y eso, para mejorarlo. Por antecedentes, por otras carreras que has corrido aquí, ¿qué me podés decir de Ranchos? ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Por ahí me gustan más los otros Prime que se corrían antes, son un poquito más rápidos. Estos son más cuadradones. Pero Rancho lo que tiene siempre es la organización, el espectáculo, es un clásico ya del Mar y Sierra. Buen año, ¿eh? Dale, muchas gracias, Lucas. Enrique Drogué, último ganador del Mar y Sierra en la temporada 2018, arranca el 2019. Sí, la verdad que con muchas ganas, un placer estar acá en Rancho, la verdad que tiene un lindo camino y nada, y como siempre, esta noche ahí en la laguna también es divertido y un poco de espectáculo para la gente. Lo esperan todos al de la laguna, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un clásico y si bien es cortito, pero es divertido. Gracias, Enrique. Buen año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Ricky, comienza un nuevo año, se renuevan las expectativas y a pensar en que sea muy bueno como el anterior. Sí, seguramente. La idea es hacer esta carrera y ver cómo estamos parados, ¿no es cierto? Después, hacer las eras que somos local y bueno, después veremos cómo sigue el año, ¿no es cierto? ¿Cómo encontraste el auto? La verdad, la primera vez que me subo después del receso y vamos a ver qué podemos hacer hoy. Mario Ginás, inicia una nueva temporada, comienza un nuevo año con renovadas expectativas. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy contento de estar acá en Rancho, de poder haber venido. Bueno, con todo listo, con algunos pequeños cambios en el auto y bueno, esperemos que sea un buen espectáculo y pasar un buen fin de semana. ¿Cómo encontraste todo? No, bien. La verdad que en Rancho siempre nos reciben muy bien, la parte de la asistencia y todo. Así que bueno, ahora los caminos hicimos hoja hoy en la mañana y están impecables. Así que bueno, vamos a probar un poquito el auto ahora en el Shakedown. Fran, bueno, qué lindo momento, ¿no? Porque es una carrera, más allá de lo deportivo tuyo, de volver al rally como piloto, una carrera muy especial en cuanto a lo del viejo, ¿no? No, sinceramente, muy feliz. Primero por estar en el homenaje a mi viejo, que realmente es merecidísimo, porque es un apasionado de verdad. Y bueno, yo estuve muchos años y realmente se lo merece, porque lo hace con mucha pasión y bueno, aparte de eso, estar arriba del volante me pone muy contento también. No podía faltar, aparte, más allá del homenaje a viejo, Rancho siempre te tira, ¿no? Y cuando se puede, sí, de bueno. ¿Cómo te preparás? No, no, vamos a ver qué hace el auto. Tranquilo. ¿Lo probás? Lo probé a llorar un poquito y vamos a ver qué hace ahora. Bueno, tranquilo, tranquilo, disfrútalo mucho. Muchísimas gracias, que sigas bien. Sí, la verdad que contento, después de un receso, así que bueno, acá, volviendo a calentar las muñecas, ojalá que se haga una buena carrera. ¿Cómo está el turbo? Bien, bien, haciéndole algunas cositas, así que bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta. Buen fin de semana y buen año. Dale, gracias, muy amable, nos vemos, gracias. Diego, ¿primera vez en ranchos? Primera vez en ranchos, sí. No pudimos venir otros años, así que es la primera vez que estamos participando acá en este rally. ¿Con qué te encontraste? Bien, lindos caminos, lindos caminos. Bueno, agradable, sobre todo el de la escuela 3, es rápido, entretenido. La verdad que está bárbaro. Buen fin de semana, con suerte. Bárbaro, muchísimas gracias, saludos a todos. Víctor Sanz, ¿primeras sensaciones que te dejó el auto en estos primeros metros recorridos? Me llama la atención, no pensé que iba a ser de esta forma, la verdad que es impresionante. Pero lo te deja conforme. Sí, totalmente. A disfrutar. Sobre todo el navegante. A disfrutar los fines de semana. Seguramente, sí, sí, seguro. Sí, sí, gracias a vos. Rubito Manzoni, Rancho, te recibe nuevamente en el Marisierra. Sí, buenas tardes. Sí, muy contento de estar acá. ¿Con qué expectativas para esta vuelta en el check down? ¿Probar el auto, ver qué pasa? Probar el auto, no anduve nada. Tuvimos trabajo, lo terminé sobre lo justo. Justo me llovió, así que anduve en el asfalto, además sentando los frenos. La primera prueba es esta. Bueno, que tengas un buen año. Gracias, gracias por estar acá. Y gracias a todos, Rancho, que siempre los brindan un espectáculo barbo en todo. Gracias. Bien, estuvimos probando una goma más chica y ahora probamos, vamos a ir con otra goma. A ver si podemos lograr que patine un poco menos. Pero conforme, conforme con cómo funciona el auto. Bueno, disfrutar el campeonato en este 2019. Sí, sí, vamos a ver si podemos lucir el 1 y si lo podemos mantener, mucho mejor. Juan, llegó el momento del debut, ¿cómo viene todo? Muy buen. Hola, Luca, ¿cómo andás? Bien, muy contento, muy bien recibido por la familia Marisierras y bueno, representando a las flores, muy contento, muy contento de estar acá. Primeras herramientas en el rally. Muy bueno. Comentame, ¿has probado un poquito el auto antes de venir o has entrado un poquito en ritmo o es lo primero que haces? No, mirá, en febrero sí, hice, no sé, 40 kilómetros habremos hecho, probando de menos a más, pero bueno, vamos a ver en carrera cuando empiece el reloj que es otra cosa. Así que esperemos hacer lo mejor posible, de menos a más, tranquilo. Seguramente ya bastantes vueltas de reconocimiento de los caminos, ¿qué has podido ver? ¿Cómo te ves ante estos caminos de rancho? No, muy bueno, son similares a las flores. Se ve que la lluvia de la semana pasada ha hecho un poquito de huella y está media tapada y que tenés cuidado ahí, pero después, para colmo, vamos últimos, últimos, pero bueno. Pero bien, muy lindos los caminos, laburo espectacular de la Municipalidad de Rancho, la verdad que para felicitar. Bienvenido y que lo disfrutes, ¿eh? Gracias, Lucas. Un abrazo. El viernes que no tuvo un segundo libre, ya vemos imágenes de las últimas horas de la tarde, ¿no? Porque la actividad en ese momento estuvo centralizada allí en la escuela número uno, en las inmediaciones de la plaza principal de esta ciudad anfitriona, para la entrega de premios a los campeones, subcampeones y quienes ocuparon el tercer lugar en cada una de las diferentes clases que tiene el Rally Marisierras, tanto a los pilotos como a los navegantes. ¡Aplausos! ¡C majesty! ¡Aplausos! 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 También tuvo lugar el reconocimiento a la trayectoria del piloto local Nuncio Bernazzi, que como siempre me gusta decir, es sinónimo de ranchos cuando hablamos de rally, y que precisamente con su Renault 18 al que retiró en esta competencia, junto a él ha cosechado muchísimos seguidores en las distintas ciudades y campeonatos, por lo que ha competido en las distintas provincias también, desde su debut allí por el año 1995 en el rally de Soldini Del centro de la ciudad rápidamente transitamos unos 1500 metros y nos vamos a las inmediaciones de la laguna para comenzar a ver lo que cronológicamente continuó el viernes de superacción, podríamos decir de este rally de ranchos, la rampa de largada, ágil, rapidita con realmente los autos pasando rápido, porque después se corría la prueba super especial nocturna, las autoridades, el intendente municipal Juan Manuel Álvarez, los dirigentes del área del ejecutivo municipal el presidente de la FRAD Marisierra, Oscar Milani, entre otros de los que estuvieron presentes allí. La locución de nuestro compañero Marcelo Robertson y un gran amigo y líder del equipo Punto Itaco como Juan Ramón Cabanillas, quien lleva adelante las transmisiones radiales en cada una de las fechas. El paso de los protagonistas esta vez en grilla invertida, tal cual largarían después la prueba super especial nocturna. Lo de grilla invertida para explicarles a los que no están tan emparentados con el automovilismo, es largar de atrás para adelante con relación a como se hace habitualmente. Seguimos adelante con lo acontecido el viernes y el cierre de la jornada fue el plato fuerte de la fecha ranchera, la prueba super especial, esta prueba super especial que bordea durante 2200 metros de la laguna ante la presencia. En este caso de casi 5000 personas, es algo único hasta el momento por lo menos en el calendario de Rally Marisierras tener una prueba super especial a la noche y bueno con las imágenes vamos repasando rapidito lo que dejó en cuanto a la clasificación clase por clase. En la clase mayor, en la Maxi Rally, el que ganaba en Ariel Robiani, segundo quedaba Claudio Robustelli, a un segundo cuatro lo seguía en Miseli, a dos segundos siete, Haaland cuarto, quinto Longui, y sexto Castelo y séptimo a Drogué. En la clase junior, el que comenzaba liderando esta competencia ganando la prueba super especial nocturna en el plato de Monesca son Víctor Cicini, que superaba a Gonzalo Méndez por siete segundos, una décima, a Juan Sarrealegui por nueve segundos, nueve, dejando cuarto a Carlos Besoy y quinto a Héctor Acuña. La clase más, ah perdón, era ganado por Diego Maíz, ganándole al local. Anuncio Bernassi al dueño del homenaje en esta fecha, por tan solo un segundo y medio, Juan Soria, el último campeón, quedaba a tercero, a cuatro segundos seis, cuarto Darío Pereira y quinto Claudio Bugaletto. En la Alight, Marina Goicochea lideraba en su estreno dentro de la clase con el Volva en gol, la última campeona de la clase en el uno, le ganaba por dos segundos dos, a Oscar Ilarregui por tres segundos uno, a Manuel Sancho cuarto quedaba la Coppola y quinto Brosa. La histórica era ganada por Reyes, segundo Machi, a dos segundos dos, tercero quedaba Varas, cuarto Merley, quinto Lonati y sexto Fabián Martínez. En lo que respecta a la clase R3, el que ganaba en esa divisional, en el comienzo nomás de esta competencia, era Carlos Murrone, dos segundos dos décimas, sobre Ezequiel Castañón, cuatro segundos dos, sobre Luciano Goicochea, cuarto quedaba Jorge Robiani, quinto Gustavo Ema, sexto Gerardo Ema, séptimo Gabriel Ema, y octavo Juan Carlos Biondi. En lo que respecta a la N3, Rubén Manzón en su vuelta a la categoría era quien comenzaba ganando la fecha siete segundos y medio de diferencia sobre Daniel Muñiz y nueve segundos tres sobre Carlos Segwi. En la N2, Mario Ginás aventajaba a Agustín Filiero solamente por ocho décimas, Pablo Palazzo era el tercero a tres segundos dos, cuarto quedaba Gustavo Grassi, quinto, sexto Rilbao, sexto. Víctor Sanz en su debut, séptimo, séptima, perdón, en su presentación, Victoria Ema y octava Chamina Ferreira. La N1 lo tenía como más rápido al local, a Fran Bernazzi, segundo era Diego Sigliano, tercero Federico Flores, cuarto Pedro Pérez, el puesto número cinco lo ocupaba Damián Valdi, luego clasificaba Enrique Agüero en la sexta posición, séptimo Héctor D'Ángel, octavo Martín Nuziarrón en noveno, Juan Alegrón y décimo Fernando Estrangis, puesto once para Oscar Ferreira y doce Matías Piñatelli. Por último, los tres protagonistas de la ZM se ubicaban de la siguiente manera, San Sibiero ganaba la prueba super especial por cuatro segundos, nueve décimas de diferencia sobre Juan Herrero y diez segundos ocho sobre Sergio Tardera. Con las imágenes de la prueba super especial nocturna, ya dejamos este primer bloque, bloque de presentación, bloque con todo lo que aconteció en la premia y también con el corretivo el viernes por la noche, pero después en el segundo bloque ya empezamos clase por clase a contarles lo que pasó tanto sábado como domingo desde su debut, así por el año 1995 en el rally de Soldini. Del centro de la ciudad rápidamente transitamos unos 1500 metros y nos vamos a las inmediaciones de La Laguna para comenzar a ver lo que cronológicamente continuó el viernes de superacción, podríamos decir, de este rally de ranchos, la rampa de largada, ágil, rapidita, con, bueno, realmente los autos pasando rápido porque después se corría la prueba super especial nocturna. Las autoridades, el intendente municipal Juan Manuel Álvarez, los dirigentes del área del Ejecutivo Municipal, el presidente de la FRAD Marisierras, Oscar Milani, entre otros de los que estuvieron presentes allí. La locución de nuestro compañero Marcelo Robertson y un gran amigo y líder del equipo Punto y Taco como Juan Ramón Cabanillas, quien lleva adelante las transmisiones radiales en cada una de las fechas. El paso de los protagonistas, esta vez en grilla invertida, tal cual largarían después la prueba super especial nocturna. Lo de grilla invertida para explicarles a los que no están tan emparentados con el automovilismo, es largar de atrás para adelante con relación a como se hace habitualmente. Seguimos adelante con lo acontecido el viernes y el cierre de la jornada fue el plato fuerte de la fecha ranchera, la prueba super especial, ¿no? Esta prueba super especial que bordea durante 2.200 metros de la laguna ante la presencia, en este caso de casi 5.000 personas. Es algo único, hasta el momento por lo menos en el calendario de Rally Marisierras, tener una prueba super especial a la noche. Y bueno, con las imágenes vamos repasando rapidito lo que dejó en cuanto a la clasificación clase por clase. En la clase mayor, en la Maxi Rally, el que ganaba era Ariel Robiani, segundo quedaba Claudio Robustelli. A un segundo, cuatro, lo seguía Micelli. A dos segundos, siete, Haaland, cuarto, quinto, Longhi, sexto, Castelo y séptimo a Drogué. En la clase junior, el que comenzaba liderando esta competencia, ganando la prueba super especial nocturna, era el plato de Monesca, son Víctor Cicini, que superaba a Gonzalo Méndez por siete segundos, una décima, a Juan Sarralegui por nueve segundos, nueve, dejando cuarto a Carlos Besoy y quinto a Héctor Acuña. La clase más, ah, perdón, era ganada por Diego Maíz, ganándole al local. Anuncio Bernazi, al dueño del homenaje en esta fecha, por tan solo un segundo y medio, Juan Soria, el último campeón, quedaba trasero. A cuatro segundos, seis, cuarto Darío Pereira y quinto Claudio Bugaletto. En la Light, Marina Goicochea lideraba en su estreno dentro de la clase, con el Volva en gol, la última campeona de la clase N1, le ganaba por dos segundos, dos, a Oscar Ilarregui por tres segundos, uno. A Manuel Sancho, cuarto, quedaba La Cópola y quinto Grosa. La histórica, era ganada por Reyes, segundo Machi, a dos segundos, dos, tercero quedaba Varas, cuarto Merle, quinto Lonati y sexto Fabián Martínez. En lo que respecta a la clase R3, el que ganaba en esa divisional, en el comienzo nomás de esta competencia, era Carlos Murrone, dos segundos, dos décimas. Sobre Ezequiel Castañón, cuatro segundos, dos. Sobre Luciano Goicochea, cuarto quedaba Jorge Robiani, quinto Gustavo Ema, sexto Gerardo Ema, séptimo Gabriel Ema y octavo Juan Carlos Biondi. En lo que respecta a la N3, Rubén Manzón en su vuelta a la categoría era quien comenzaba ganando la fecha a siete segundos y medio de diferencia sobre Daniel Muñiz y nueve segundos, tres, sobre Carlos Segwi. En la N2, Mario Ginás aventajaba. Agustín Figueroa solamente por ocho décimas, Pablo Palazzo era el tercero a tres segundos, dos, cuarto quedaba Gustavo Graci, quinto César Rilbao, sexto. Víctor Sainz en su debut, séptimo, séptimo, perdón, en su presentación, Victoria Ema y octava Chamina Ferreira. La N1 lo tenía como más rápido al local, a Fran Bernasi, segundo era Diego Sigliano, tercero Federico Flores, cuarto Pedro Pérez. El puesto número cinco lo ocupaba. Damián Valdi, luego clasificaban Ricky Agüero. En la sexta posición, séptimo, Héctor D'Ángel, octavo, Martín Nuciarone, noveno, Juan Alegroni, décimo, Fernando Estrangis, puesto once para Oscar Ferreira y doce, Matías Piñatelli. Por último, los tres protagonistas de la ZM se ubicaban de la siguiente manera. San Sibiero ganaba la prueba superespecial por cuatro segundos, nueve décimas de diferencia sobre Juan Herrero y diez segundos ocho sobre Sergio Tardera. Con las imágenes de la prueba superespecial nocturna, ya dejamos este primer bloque, bloque de presentación, bloque con todo lo que aconteció en la previa y también con el comienzo de la carrera. El viernes por la noche, pero después en el segundo bloque ya empezamos clase por clase a contarles lo que pasó tanto sábado como domingo en esta fecha apertura del Mar y Sierra en Ranchos. ¡Suscríbete al canal!